¿A qué pelo es su mano ya? Ellos me han enseñado a ser honesto y a ser sincero, siempre con la verdad por delante. Y luego me han hecho esto. El cuerpo del niño no se lo daban para enterrar, porque estaba totalmente desfigurado, que no querían darnos ese disgusto y nosotros insistíamos. Entonces, como insistíamos tanto, esta persona dijo, bueno, vamos a ver, vosotros tenéis 200.000 pesetas para enterrarlo. 200.000 pesetas del año 80 era muchísimo dinero. Entonces, bueno, pues nada, dale un besito a tu pequeño. Me da un asco que pa' qué. Y una rabia, una impotencia de que este señor se vaya a morir sin ser juzgado. Me da mucha rabia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.